Hola señores, viernes, viernes, viernes y así sentaditos todos, le decimos nuevamente buenos días, estoy súper bien acompañada de Soraya Santana quien viene con un súper tema en el día de hoy, para esas personas que bajo la desesperación son víctimas muy fáciles de esos depredadores que están ahí al acecho para aprovecharse de su situación, así que ojo porque el tema es Steven la necesidad que lleva a la estupidez, si no podemos ser más estúpidos señores, Dios mío, y lo grande del caso es que mientras menos uno tiene, más uno tiene decimos Soraya, así mismo, buenos días a toda esa audiencia de La Belleza Es Mía de todo lo que vamos a disfrutar hoy en La Belleza Es Mía, como cada día por supuesto tú te encargas de eso, Soraya está como un poco acelerada sabemos la situación, Soraya no te preocupes, yo sé que tu marido te está esperando para darte tu respectivo masaje lingüístico, pero manita, tranquila, a mí nadie me está esperando en mi casa y yo te trae de filas, por lo menos tiene tu desahogado sexual seguro en tu casa, Dios mío ay papá Dios, yo hablando de eso, si ahora vamos con la iluminación del día, en voz de quién, Steven Scorch de la dulce llamada Eloise Pera Namaste, namaste, Eloisa, gracias por esa iluminación ante cuáles señores, que por más desbocada que yo sea Dios ocupa el primer lugar en mi vida, ya me lo dio, universo, poder, Señor, Cristo, como usted quiera pero yo sé que hay un ser supremo quien se encarga de guiar nuestra existencia y después de esta hermosa iluminación nos vamos a unas recomendaciones cuando retornemos, ahí sí tú puedes hablar todo lo que tú quieras, manita si me dejan porque es un día fuerte no cambien de canal porque cuando retornemos vamos señores a disfrutar de la presencia de Soraya Santana con ese tema tan interesante para las personas que están desesperadas que quieren invertir su dinero y que siempre caen en manos de personas desesperadas te tocó, te tocó, vamos a... yo quería que la entrevista fuera de 30 minutos pero lamentablemente por el tiempo y que tú vives lejos no sé qué está pasando, que el tiempo no nos da y eso que hoy todo está vale que supuestamente es súper bien organizado, pero nada aprovechemos porque este programa hay que hacerlo completico y tenemos muchos invitados hoy vamos a hablar de que, conchale, esas personas que están en una necesidad extrema es la más vulnerable para caer en trampas de personas despiadadas, abusivas, oportunistas que, señores, se aprovechan de esa situación para engañarlos eso es así, fíjate que después de la situación de la pandemia aunque todavía seguimos en esto que todavía nos ha costado mucho salir de ella fíjate que hay muchas necesidades hay mucha gente que ha quedado sin empleo otras personas que están viendo cómo salen adelante y buscan siempre una persona que esté llegada o algo que de repente pueda hacer que les solucie una situación y fíjate que se dejan llevar de esa palabra de la persona que te digan mira, bueno, vas a invertir en esto yo creo que tú puedes hacer tal cosa para que salgas adelante pero no le están dando, de verdad, la sensatez a lo que quieren ellos hacer ¿qué pasa? se aprovechan de esa situación de las personas de ese momento de desesperación en donde si tengo yo por lo menos 30 mil pesos bueno, tú vas a invertir en tal cosa porque eso seguro que te va a salir bien y resulta, pero tú me tienes que pagar a mí para ayudarte a hacer esto o vamos a hacer esta inversión unos 15 mil ya te están quedando 15 o sea que prácticamente tú lo que vas a invertir son 15 los cuales tú no le vas a dar beneficio de ninguna de las dos partes porque no hay una sinceridad en esas personas que te están llevando a utilizarte de mala manera y por eso es lo que se está viendo mucho ahora por eso es que hay tantas situaciones emocional tantas personas que están en ese haber de desagrado, de tristeza, de rabia de molestia con los demás porque es que no hayan como buscar la salida a todas estas necesidades que están en el mundo por eso, Soraya, la información es esencial y necesaria para cada uno de nosotros mira, hay personas que en situaciones de crisis como dice el dicho en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos el ingenio se enciende nosotros, todos los seres humanos somos capaces de lograr cosas y yo soy consciente de que por ejemplo, yo en lo particular que durante la pandemia me quede sin un solo peso porque todo se fue a pique tuve que ingeniarme de una u otra forma por eso abrí mi tienda virtual y otras cosas y también su OnlyFans su tienda de constitución y demás pero precisamente esas son las personas vulnerables las que la mente no le da un poquito más allá para hacer otra cosa que exhibirse y venderse porque llegan al extremo de la estupidez cuando si tú lees un poquito más y te informas más te das cuenta de que tienes capacidades y puedes lograr cosas por ti mismo sin necesidad de una persona que te idiotice por el tema del dinero pero acuérdate que lo que está hablando a mí es cierto o sea, evidentemente existe esa otra parte del facilismo donde trabaja de tu cuerpo nos gustan las cosas fáciles todo el medio de esfuerzo hay personas que pueden pensar como tú dices que tienen la capacidad de pensar pero ese momento de pensar vas a pasar mucho tiempo en pensar en cambio lo puedes ejecutar exacto, para ejecutar quiero más fácil me desmestí me quité la ropa a ver, la parte ya ya, eso es más fácil ¿entiendes? en el momento es más fácil y existen otras personas tras de eso que entonces llega a lo que hablamos la necesidad de la estupidez o sea, una necesidad económica que te está llevando a desvestirte a prostituirte a vender tu cuerpo de la manera en que sea online, no online directo, no directo pero es la manera más fácil entra en la estupidez hay una manipulación hay una manipulación pero existe el concepto de lo que tú vas a hacer o sea a lo que tú vas necesito dinero para hacer tal cual cosa no me importa que me lleven a la estupidez o me lleven a la estupidez pero también pasa algo Soraya por ejemplo yo viví una experiencia con muchos exponentes nuevos exponentes urbanos o nuevos artistas que han venido aquí a la belleza es mía hay un delincuente por ahí que se encarga de tomar los teléfonos de ellos cuando salen en pantalla los llama y les vende una idea de que es un productor internacional y que le va a hacer un contrato y que se lo va a llevar para Estados Unidos o para Puerto Rico pero que para eso tienen que depositar 25 mil pesos a una cuenta para agilizar unos papeles los muchachitos en su afán de poder llegar y querer alcanzar sus metas como artistas han logrado muchos de ellos se han visto ahorcados porque se acuerdan que traen uno para acá y uno de ellos me llamó y le dijo ah bueno oye buscan el dinero desde donde sea se lo depositan en esta persona y yo oye lo he dicho un millón de veces a través de las cámaras señores no se lleven de eso han habido otros que son más inteligentes llaman llaman a la belleza es mía y entonces preguntan entonces ellos se han liberado señores entonces la necesidad el deseo de llegar de alcanzar ciertas cosas en la vida hace que uno no piense que uno se ilusione porque te están vendiendo lo que tú quieres escuchar y lo que tú quieres escuchar y como obviamente uno cree que todo en la vida es posible y que se pueden dar esas oportunidades uno puede caer otra experiencia vivida ya directamente conmigo fue con una supuesta amiga que me dice mía mira yo tengo ella es abogada mejor dicho delincuenta me dice mira búscate un millón de pesos y ese millón de pesos como yo presto dinero yo te lo voy a poner a ganar el banco ¿cuánto te da en el banco por un millón de pesos? y yo le dice tanto me dice no tú no lo das a mí mi amor yo te duplico eso ¿qué duplico? te explicaba esas ganancias y como la equipa era supuestamente amiga mía y mi abogada yo confié en ella y yo terminé perdiendo el millón de pesos y eso yo no lo estaba haciendo por necesidad o sea que te dice la estupidez sí pero no 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 te comento yo no lo estaba haciendo por necesidad ni porque yo ni estaba buscando hacer eso ella solamente me preguntó mira mía tú tienes un millón de pesos ahí que no estoy utilizando que para ponerlo a producir dinero y mira yo te hago esto esto incluso todo se hizo con papeles todo se hizo con papeles ahí no se hizo de que tome el dinero y no 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 y bueno y aún así mira como después yo la demandó a ella para que me pague el dinero y yo terminé perdiendo más todavía porque eso se acumuló eso pasó como 5 años y se acumuló y que llegó casi a 3 millones de meses pero menormente las etapas no proceden del todo aquí en ley no 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 yo logré yo logré incluso hasta ganar el caso el problema que ya no tenía con que pagarme pero es como si no lo hubieses exactamente o sea es la situación que tú dices donde la gente se aprovecha de ti pero mira como una persona allegada cercana porque te estoy hablando con una persona que yo le prestaba vestidos carteras zapatos era más que mi abogada era mi amiga es decir mira como analizó todo para darme en el cuello es decir que en diferentes áreas puedas encontrar no solamente con desconocidos también con muy allegados y conocidos fíjate que es lo que a veces le pasa a uno en las consultas por lo menos a mí me ha pasado últimamente que yo estoy comentando y le dije mira hay personas que de repente de una vez te entran y te dicen mira yo quiero un consejo que tal que se yo porque yo estoy en una situación económica claro ahora todo el mundo tiene una situación económica pero entonces de una vez te lo dicen o sea que usted me puede hacer la consulta pero yo ahora no tengo dije no yo no voy a quedar en eso no mi amor porque no te te pagan no me van a pagar aparte de eso pierdo mi tiempo mi espacio mi hora cosas que no te van a escuchar muchas veces y entonces yo dije no así las cosas no son yo puedo háblame dime mira yo no tengo pero yo puedo hacer el esfuerzo o te voy a dar la mitad de lo que yo tú cobran exactamente pero no lo utilices no hay que saber la intención es lo mismo te consigues un problema mi amor pierde la amistad y también pierde el dinero así mismo es y no puede caer en eso tú puedes bueno hay un canal de televisión que dos personas por aparte me pidieron cierta cantidad de dinero prestada y yo dije bueno 10 mil pesos no es dinero bueno prácticamente no es dinero déjame prestárselo es decir uno fue por un lado y luego otra por otro lado de eso hace ya como un año señores y no me llaman no nada y no me han pagado el dinero eso costó la amistad entre esa persona y yo porque no pueden no pueden venir a pedir prestarlo más que es nada o sea si tú te pones a analizar 10 mil pesos hoy en día es nada entonces se te dan una comida se te dan una comida entonces hay pierdes el respeto el derecho hacia la persona y encima de eso hay prácticamente no hay que se arriesgan porque yo cualquier día de esto puedo decir fulano y fulana están en los medios tanto que privan pero no lo digan fíjate caliente eso fue como el caso de Tracy Dizán y Katy Ortiz que Katy le prestó un dinero a él supuestamente y él nunca le pagó entonces no entiendo como hay personas que privan tanto y conchale viven pidiendo prestado para luego no pagar y quedan mal fíjate que entonces ahí se llama la necesidad viva de la otra persona porque es una viveza hay muchas formas aprovechan de las amistades hay muchas formas de tener necesidad a donde te van a llevar la cupidez y donde al final del camino tú dices bueno aprendí fue un aprendizaje pero recientemente le pasó también a la gobernadora a la señora de la vega a la señora de la vega a la señora de la vega la que está pagando sí oye con 135 mil pesos a la señora de la mota conchale es decir que cualquiera de los señores no importa el nivel social puede caer en manos de estas personas desesperadas y malvadas porque conchale que inconsciencia tú aprovecharte bueno ya en el caso de esta persona que hay bastante dinero no es un abuso pero si hay un montón de personas que no tienen y tienen que buscar prestado quedan endeudados y señores se vuelven locos se suicidan a veces porque la mejor forma es que la persona el ser humano tenga conciencia primero de lo que quiera hacer colocar los pies sobre la tierra antes de poner a funcionar lo poquito o mucho que tiene en este momento de pandemia en donde tú no puedes tener dinero en la calle donde tú tienes que ver qué es lo que tú vas a hacer en realidad porque es difícil ahora más que entres a lo que sale lo que sale es más fácil porque es comida y lo que entra es difícil porque no hay entonces tienen que estar bien alerta y bien pendiente de la persona que tienen al frente al lado y del otro lado para que no cometan la estupidez no caer en ese círculo de gente estúpida que solamente quieren obtener las cosas fácilmente analicen qué debemos de hacer la verdad de que se nos presente una persona con estos negocios turbios que a menos que no sean lavadoras como muchos que se han prestado para lavar miles y miles y miles y miles de dólares millones de dólares cientos de miles de dólares porque se han dado los casos que funciona la cosa pero no sientes así y cuando funciona es porque la cosa no viene por el lado bueno sino se está haciendo algo ilegal algo que está contra la ley que puede también acarrear una pena que puede privarte de tu libertad pero no solamente la pena puedes perder también hasta el dinero que estás invirtiendo o lo que tú pensaste que vas a hacer casos se han visto muchísimo de esa misma situación o sea eso es delicado por eso que lo mire invertir en este momento hacer negociaciones si tú no estás pendiente de quién es averificar averiguar quién es la persona que usted le va a ser imprestado o esa persona que te está dando esa entrega de ayuda averigüe primero me explique se explique si pasa como me pasó a mí que la persona era conocida abogada era una persona que supuestamente era sorbente porque te puedo decir una cosa esa tipa que no habías llegado a cualquier lugar y tú decías no mire mi amor de la realeza británica y cuando llegó el momento de la verdad mi amor que empezamos a investigar para ver cómo podía pagarme lo único que tenía nombre de ella era una jipeta que no valía ni 400 mil pesos desbaratada pero es algo antes que te voy a decir muchas personas mías tienen la capacidad necesidad de una persona que se la tira de una gran cosa y que no tiene ni dónde caerse muerta y otras personas que son más humildes que sin embargo tienen dinero de la vida y tú no lo sabes bueno yo hice un comentario hace poco tú tienes que estar alerta si no te pasó porque tú pensabas que esa persona tenía dinero no, no, no yo lo hice porque se supone que era una persona llegada de confianza pero qué haces tú que esa persona era con cosas aparentaba lo que no era miren vean bien cómo van a manejar ese interés ese dinero esa negociación antes de poner su dinero en riesgo o lo que ustedes quieran hacer visualicen bien esa persona sientan la capacidad averiguan por fuera quién es porque siempre la gente tiene un cable pegado por detrás para uno saber dónde va a caer en la mentira estaba yo comentando hace poco en un post que hice de la hija de Madonna con Madonna donde había un pie bueno un encabezado mejor dicho donde la chica tenía un iPhone 6 es decir ella tiene todos los millones de mundo se puede comprar el teléfono que le dé su bendita gana y en el encabezado decía la hija de Madonna la tienda del spot con un iPhone 6 iPhone 6 y tú con el último iPhone echando vaina y endeudada creo que lo que decís y todavía no lo ha pagado y sigues endeudada eso se da entonces yo puse debajo en el pie que debemos de copiar de personas como ella de personas como Shakira es decir Shakira se puede dar el lujo de ir a la pelu que le dé la gana y Shakira se hace ya el pelo se hace ya la suya yo también no doy como 30 millones de euros en España pero eso es impuesto eso es decir que puede pagarlo entienden ella puede pagarlo independientemente de eso pero lo que te digo es que Shakira es de que iglesia puede vestirse como le dé la gana y en ti que siempre está mi amor con unas camisetas mi amor que más viejas no pueden ser unas cosas porque dan asco unos pantalones súper desgastados es lo que te estoy diciendo o sea tu apariencia no tiene que decir quién eres tú quién tanto dinero tiene Prince Royce no puedo dejar de mencionarlo es otro que tienes todos los millones del mundo y el muchachito es súper sencillo el tipo de otro va a ver la calle caminando solo no anda como por ejemplo como la Alfa que anda con 1500 seguridad por eso no pueden aparentar lo que no eres yo tengo muchos millones y no aparento lo que no excelente eso está súper bien porque definitivamente yo puse yo puse luego abajo que esas son las cosas que tienen que enseñarnos nuestros artistas que por más que tengamos debemos ser humildes la humildad siempre mantenerla porque son situaciones que vienen y van es decir tú puedes tener mucho y quizás mañana no tener nada y sin embargo si tú mantienes la humildad esa siempre va a imperar siempre va a representarte como persona entonces uno tiene ese señor de que por más que uno tenga uno cogerlo suave es decir ya por ejemplo en mi caso particular eso de yo yo estoy comprando el último caja solamente porque quiero tener lo último de lo último endeudándome estar indiamantada estar mi amor ya se acabó mi amor entonces me preguntaban que alguien pidió tu camioneta y me dijo mía tiene esa camioneta y está hermosísima bellísima pero porque no tiene una más moderna y yo dije bueno no te voy a decir exactamente lo que me dijo mía pero no hay necesidad tiene dinero tiene una camioneta que funciona bien una jeepeta una jeepeta que funcionan bien no camioneta también se tiene entonces por qué gastar más de lo que no tienes señores yo me pongo a pensar es decir el carro que yo quiero que me gustaría comprarme vale 120 mil dólares es decir cuando tú calculas 120 mil dólares en este país oye tú estás hablando de un apartamento que tú te puedes comprar que es espectacular son casi 8 millones de pesos mi amor me compro una casa como yo lo quiera oye 8 millones de pesos que vas a invertir de un carro que luego en 5 años no te va a costar la mitad de lo que vale entonces yo lo que estoy utilizando la cabeza es decir yo estoy feliz contenta mi carro está súper cómodo ya tiene 6 años conmigo yo estoy cambiándolo desde hace 2 pero cada vez que me pongo a pensar para qué lo voy a cambiar es decir para tenerlo parqueado en mi casa porque yo no salgo ojo y que yo fui al concesionario conmigo a evaluar el auto que ella se quiere comprar que es una cosa que tú le hablas y el carro prácticamente maneja solo pero lo estoy pensando es decir lo estoy pensando y es lo que estoy pensando ahora en este momento para hacer inversiones de esa magnitud ¿en qué pensamos? señores hay mucha gente que lo están haciendo sí está bien pero vuelvo y te repito acuérdate que estamos en una situación difícil terminando culminando este año 2020 en donde de una u otra manera lo que tenemos es que estar en una recepción más bien de guardar comida por eso lo dejamos con otro programa 2021 porque ahí vamos a hablar no me digas que en 2021 se va a hacer más malo que en 2020 mucho malo ya te quiso no me digo que con mis predicciones el año pasado me mudé con el 2020 yo lo cogí muy suave y miren ahora se ve como estamos casi le vamos a ver estricando la pata así que no inviertas este dinero no lo voy a hacer porque oye para qué para qué voy a invertir en un carro de lujo que va a estar en parque de mi casa desbarroándose no vale la pena no 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 hay que mi amor pensar es más todo lo contrario yo estoy vendiendo algunas de mis joyas y guardando el dinerito porque en total yo no estoy recibiendo joyas para qué voy a tener diamantes en una caja fuerte para que estén ahí para cuando yo me muera lo voy a ver de mis sobrinos no mi amor yo los vendo mi amor yo los voy y ese dinerito aguantar y me los disfruto porque dime esa voy a tener una caja fuerte